Pero queremos que, así como usted le aprendió tantas cosas de su papá, nosotros, Electrolíquido, y nosotros siempre hemos tenido el sueño de estar en televisión, pero actuando, no haciendo estas bobadas que hacemos de este programa, no, 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 actuando en novelas, actuando en series. Y una de las cosas que me parece más difícil es besar a otra persona. Sobre todo si me lo vas a pedir a mí, va a ser más difícil aún. Obviamente, con usted no me voy a besar, desde luego que no. Hay mucha voluntaria, hay mucha voluntaria que besaría a Julián, ¿cierto que sí? Calenturientas. Pero me parece de las cosas más difíciles, mirar a los ojos a esa persona y besarla es bien complicado. Hicimos una convocatoria a través de la página de Teleantioquia buscando voluntarias para que se besaran conmigo y Electrolíquido. La respuesta fue 0.000. Y por eso, pues, tuvimos que traer aquí a Magnolia. Venga por acá, por favor, don Julián. Vamos a descubrirle un poco la cara a Magnolia. De madera esta actriz. ¿Esta actriz tiene mucha madera? Sí. Eso, eso. No queremos desnudos artísticos. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es ese proceso? O sea, usted la mira a los ojos y dice una línea y se va acercando y cierra los ojos. O sea, es que si besar normalmente es complicado, hermano. No, pues, imagínese uno besar con 16 cámaras, todo. A veces, lo más chistoso, queda uno en unas posiciones rarísimas porque como las cámaras tiene que ver todo. Entonces, a veces queda uno como así y ella queda como así. Es la cosa más horrible del mundo. Y aquí va a ser mucho más difícil porque esta no me mueve. O sea, aquí en... Trata con esta mano que estaba en la estación como así. Ahora, y si se mueve, salimos corriendo. ¿Me está cuenta? ¿Te imaginas que ustedes qué? Julián, me quedan seis meses. Me quedan seis meses. Bueno, Julián. Yo voy a intentarlo. Ajá. Usted me... Es difícil este programa. Es muy duro. Esta profesión es muy dura. Muy duro. Yo voy a intentarlo y digo una línea inventada. Usted me corrige. Que hice bien, que hice mal. De pronto usted después nos muestra. O que empiece él. Que empiece él o que empiece yo. No, no, no. Yo dirijo, yo dirijo. Yo dirijo. Muy bien. Muy bien. No se va a enamorar, ¿no? Eso pasa mucho, que se enamoran y ustedes... Y esos ojos verdes que tiene esta mujer. Música de novela, por favor. Entonces yo entro. Ok. A ti te estaba esperando. Ella supuestamente a Diziano Weiss. Ok, ok. Sí, sí, sí. Ah, usted hace la voz de ella. Ah, genial. De una, de una. O sea, ¿puedo avisar realmente aquí a Don Julián? Escucha, está muy tiesa, pero bueno. Bueno, listo. He esperado este momento durante mucho tiempo, Marleni. Estas manos tan delicadas. Es que hago crossfit. Creo que ha llegado el momento de besarnos. Me estaba esperando siempre. Todo yo. Quiero que cierres tus ojos. No puedo. Y permitas que yo pruebe el... El qué? El sabor, el sabor de tus labios. Ah, bueno. Qué bueno. Bravo, maestro. Muy bien. ¿Qué tal? Ahora es que se enamore. Bueno. Deja a su esposa. Escoja uno de los de electrolíquido para que haga la escena con el maniquí. A ver quién tiene más ganas. A ver, no sé. Todos miran para todos lados. ¿Con qué canciones que vamos? No, no, no. No se escoja a cualquiera de los muchachos. ¿Quién apetece? ¿Quién apetece? Algún voluntario. ¿Sí? Ellos empiezan a mirarse. Bueno, no, Gio. Entonces que venga Gio. Pues Gio, venga, por favor. ¡Bravo! Tenemos aquí un gran director.